Trujillo Comic está de vuelta, se trata de un espacio de promoción y difusión de la creciente cultura de aficionados a los cómics, historietas, manga, videojuegos y afines, todo en un solo lugar. En esta nueva edición se desarrollarán conversatorios, exhibición de colecciones y conferencias que servirán de punto de encuentro para los aficionados a diversos tipos de productos de la cultura pop. Por supuesto también habrá concursos de cosplay, es decir caracterización de los asistentes con sus personajes de ficción favoritos. El Trujillo Comic se desarrollará en las instalaciones de la Universidad Privada Antenor Orrego los días 2, 3 y 4 de noviembre.